¿Qué onda, brothers? Bienvenidos a una edición a tu canal La Nueva Revolución del Salvador. El 9 de marzo del 2021 pasaron dos hechos en los cuales estuvieron involucrados dos personas por diferentes cosas, pero a la vez pareciera ser que hay muchas similitudes. Entonces, el 9 de marzo, el youtuber Roberto Silva lo fueron a detener. Ese mismo día, William Soriano, uno de los rostros más influyentes del partido Nuevas Ideas, decía, no se tolerará la violencia, venga de donde venga. Ahora exigimos la captura de Jaime Ulises, perla, o sea que era de arena, por expresiones en contra de la periodista Wendy. ¿Se recordarán de ese video? Pues así fue. Fueron y le dieron captura. Ahí lo pueden ver ustedes. Era el momento preciso cuando lo llevan detenido a este vato del partido Arena. Ahí lo puede ver porque en plena televisión, en vivo, él empezó a decirle cosas desagradables a la periodista y en vivo se lo dijo. Y es que no es tanto la cuestión que si le dicen en vivo, sino es que tenemos que aprender a moderar. Pues bien, les cuento que le han dado ya tres años de cárcel. Justamente usted lo puede ver. Y sucede que el tribunal sexto de sentencia condenó a tres años de prisión, lo que serán sustituidos por trabajo de utilidad pública, a favor de Jaime Ulises, perla, quien fue acusado de delitos en contra de la periodista. Bueno, acuérdese cómo fue la que él le habló. Dijo, mamacita, yo quiero hablar con usted y me quiero ir con usted. Y esas cosas se lo dijo en vivo. Aquí voy a mostrarles exactamente el video. Vamos a ver. Han avanzado bastante porque veíamos que todavía faltaba bastante ayer en esto. ¿Cuál ha sido la clave para terminar primero, cabrón? Trabajar fuerte, así como trabaja usted, linda. Qué bueno, qué bueno. La verdad que hay que ser puntuales también para lograr este resultado. Por supuesto, así es, preciosa. Ahora sí a disfrutar del domingo. Por supuesto, espero disfrutarlo con usted. Ok, estamos en vivo porque en el 10 estas cosas pasan. Bien, estamos en la mesa 26 de San... Esto fue lo que le costó la libertad a este hombre. Así que ahí lo tienen. Y yo creo que aquí quiero hablar un poco más de este tema. Considero también de que esta cultura deberíamos de irla quitando poco a poco. No son todos los que hacen esto, pero sí aún yo sigo recibiendo muchas denuncias de que las mujeres son acosadas, que porque usan falda corta, pero es que yo no veo que eso sea un asunto en lo cual el mero hecho que ocupa la falda corta a una mujer implica que uno tenga que decirle cosas que no son debidas. No lo sé si entre parejas se dicen ese tipo de cosas, pero considero de que tendría que tener uno más respeto hacia las mujeres. Y esta cultura poco a poco la vamos a ir quitando. A Roberto Silva se lo sembraron porque puteó a las diputadas, a la exdiputada. Y a este, por haberle dicho esas cosas a la periodista. Yo creo que esto es un mensaje que se está dejando. Pero aquí se lo voy a hacer muy sincero. Puede que usted no esté de acuerdo conmigo. En este canal suelo decir cosas en las cuales yo sé y estoy convencido que usted no va a estar de acuerdo conmigo. Y hago comentarios también en los cuales me gusta alborotar las neuronas, me gusta todo el tiempo que ustedes se expresen, me gusta que no nos adormezcamos. Así que yo tengo todo fríamente calculado. Por esas razones a veces hago comentarios en los cuales yo espero de usted una reacción negativa. Porque eso hace que usted esté despierto, esté al tanto de todo lo que está sucediendo. Hace día estaba recordando la entrevista que le hice a Félix Ulloa y la verdad que no nos podemos dormir. Y yo soy ese tipo que a veces les cae mal y que los mantiene despiertos. Estamos interactuando, puteando, si es que por mí no hay problema. Pero manténgase despierto, no nos podemos dormir en asuntos que son de nuestro país. Hay que estar siempre bien alertas. Escuchemos lo que dice la fiscalía. En este caso la representación fiscal ha logrado una sentencia condenatoria. Se ha emitido una sentencia de tres años de prisión en contra del imputado Jaime Ulises Flores Perla. Y la misma pena ha sido reemplazada por trabajo de utilidad pública. El juez también condenó en responsabilidad civil en abstracto en este caso. Y esos son los resultados de esa audiencia. La representación fiscal claro que se siente satisfecha después del trabajo realizado. Y el resultado obtenido. Bueno, ahí están. Dicen que se sienten satisfechos por el resultado que obtuvieron de que él termine con un castigo de utilidad pública. Fue igual el castigo que le dieron a Roberto Silva por haber hecho. O sea, tres años y lo sustituyeron por utilidad pública. Así que así es como termina aquella historia que empezaba el 28F. El día que la población ya no quiso más a los dipurratas. Que ya no quería más esas acciones negativas en contra del pueblo que por casi 30 años nos secuestraron al país por habernos dormido. Hay que permanecer despierto. Muchas gracias familia. Hasta pronto.